Diversas gestiones realizan actualmente el alcalde del distrito de Grosio Prado, profesor Orlando Torres, en las municipalidades distritales y provincial, a fin de contar con la maquinaria necesaria para el recojo de residuos sólidos en diferentes sectores de su distrito. En entrevista con el alcalde distrital, profesor Orlando Torres, indicó que esas gestiones son sólo el inicio de todo el trabajo programado para el presente año, siempre pensando en el bienestar de la población grosio-pradina. Sí, es cierto, el día de ayer me entrevisté con el alcalde provincial, Armando Guamá, solicitando maquinarias, esas maquinarias que no tiene el pueblo de Grosio Prado. Esas maquinarias me van a servir de mucho para botar miles de toneladas de restos de escombros y basura que se encuentran muy cerca de la ciudad. Al mismo tiempo visité a la alcaldesa de Pueblo Nuevo, Berta Peña, también he coordinado con ella, y gentilmente también me ha ofrecido su apoyo para el día jueves mañana. Vamos a botar los que generalmente ocasiona la contaminación ambiental en nuestro medio. Conversé también con el alcalde de Zunampe, José Miguel, una gran persona, un alcalde, que a pesar de las circunstancias en que estamos en inicio de gestión, también me va a apoyar con otras maquinarias. Y hoy precisamente, y ayer he conversado con el consejero regional que representa Chincha Esquirva, Grosio Pradino, inmediatamente se ha constituido hoy día a las 8 de la mañana para coordinar y ver de qué manera van a apoyar también la región. He conversado con ellos, los hemos llevado a los lugares para que vean la real situación en que se encuentra esto, y se han quedado sorprendidos y me gustaría que le pregunten por qué ellos tienen la realidad. Han tomado las fotos necesarias como muestras de prueba que se necesita maquinaria. Nosotros estamos solicitando al gobierno regional maquinarias para que vengan muy pronto a Grosio Prado en sesión de uso por un tiempo, ya que ellos tienen maquinaria especializada para este logro que queremos, o sea, erradicar la basura en Grosio Prado. Desde el distrito que no tienen el servicio de agua potable, ¿se ha podido conversar con la EPS de Semapash? Antes de entrar como alcalde, ya he hecho gestiones. He convocado con los ingenieros de Semapash, con dos áreas he conversado. Necesitamos tener mayor capacidad de agua en Grosio Prado. He conversado para ver qué red de agua tiene, si viene una línea directa, porque nosotros queremos construir unos tanques elevados con una capacidad de agua para almacenar al día siguiente. Entonces, ya estaré nuevamente coordinando con ellos porque necesito de que se haga una obra. Ellos tienen pendiente también, dentro de tres años, construir tanques elevados. Pero yo le pregunto a usted y a la población, ¿por qué esperar casi ese tiempo? Y mientras tanto, ¿qué? En estos meses de verano nosotros sufrimos de agua, casi la gran mayoría. El agua escasea porque se consume en esta época de verano. Y así mismo, ya he ido a coordinar con la secretaria del gerente de Electrodunas porque hay muchos pagos por hacer a ese sector. Muchas calles deben dinero y está suspendido por impago. Muchas cámaras estaban suspendidas por impago, pero ya vamos a hacer un cronograma de pago para que nuevamente todas las cámaras de seguridad funcionen como deben ser.